Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. Hoy vengo a hablar de un tema polémico, un tema del que se ha hablado mucho en redes estos últimos días, que es sobre la literatura infantil y el poco respeto, reconocimiento, cariño que se le tiene desde determinados sectores, muy determinados, del mundo literario. Antes de entrar en harina, os quiero recordar que me podéis seguir en todas las redes sociales y que para estar al día de las cosas que subo al canal, podéis suscribiros, dándole aquí abajo al botoncito de suscribirse y a la campanita para que os llegue la notificación. Os cuento esta historia desde el principio, porque yo creo que mucha gente está ajena a esto, debido a que la gente que estamos mucho tiempo en Twitter, nos enfrascamos en polémicas bizantinas terroríficas, que además tienen algo de cíclico, porque suelen reaparecer de vez en cuando y hay temas que se discuten de forma anual. Y claro, yo creo que las personas que estamos como involucradas en estos asuntos, de forma directa o indirecta, nos parece que esto ha tenido como una repercusión muy grande y probablemente solo sea algo que nos ha enfadado o indignado a unos pocos de tuiteros y que el resto de las personas normales viven su vida feliz y agradablemente sin preocuparse de lo que opinan extraños. Que en realidad, o sea, es lo aspiracional, a mí me gustaría ser así, pero chica, uno tiene una adicción a esta red social que hace que se enfrasque en polémicas habitualmente yermas. Todo empieza hace unos días, no sé exactamente, porque además yo creo que yo me enteré tarde. Resulta que El País lanza una colección de libros infantiles. Ok, genial, fenomenal. Y esta colección de libros infantiles está dirigida, gestionada, coordinada por un reconocido escritor y académico nacional al que no quiero ni nombrar. Y ahí, claro, la cosa empieza a escamar un poco porque uno dice, bueno, si este señor lo que escribe es sobre todo novela histórica o, mejor dicho, novela bélica, ¿no? Porque yo no lo he leído nunca, no me interesa. Pero yo creo que lo que escribe es sobre todo novela bélica. Que yo no digo que este hombre escriba mal, yo digo que a mí personalmente no me interesa. No puedo decir que escriba bien ni mal porque yo nunca lo he leído. Pero que ni lo voy a leer, vamos, así de claro te lo digo. Porque es que no me interesa los temas de los que escribe y no me interesa la persona que los escribe. Y al año se publican 100.000 libros y no hace falta leer los libros de alguien que no te agrada. Creo yo que tenemos ese derecho todavía, vamos. Entonces, empieza la cosa a escamar cuando de repente una colección de literatura infantil está coordinada por un autor de innegable mérito y prestigio, pero que no tiene ninguna vinculación con la literatura infantil y que nunca ha escrito literatura infantil. Entonces uno dice, qué cosa más rara, ¿no? Es decir, si tú vas a hacer una colección de literatura infantil, lo lógico es que, especialmente si eres el periódico más grande, con más tirada, creo yo, de un país, pues que cuentes con especialistas de la materia, ¿no? Porque si todo el mundo es consciente de que no todo el mundo puede escribir novela histórica, porque necesitas una serie de habilidades y conocimientos para escribir novela histórica o bélica, pues creo que es evidente y lógico y de perogrullo que no todo el mundo está capacitado para escribir o hablar de literatura infantil o de literatura juvenil. Entonces, ya ha chirriado un poco el concepto de esta combinación de personas, ¿no? Pero es que, pero es que, por cierto, no era solo él. Él coordinaba esta colección en la que participaban, no sé si una docena o así, de autores ultraconsagrados. De autores ultraconsagrados que, en su mayoría, salvo un par, si no me equivoco, lo que han escrito es literatura adulta, por decirlo de alguna manera. Es decir, literatura no enfocada específicamente al público infantil o al público juvenil. Quiero dejar claro que yo no soy especialista en literatura infantil. Quiero dejar claro que tampoco soy autor de literatura infantil, porque mi libro no es literatura infantil ni tampoco juvenil, aunque pueda ser leída a partir de cierta edad y aunque en muchas librerías, equivocadamente, lo hayan puesto en la sección de juvenil por los muñequitos de la portada. Aquí viene el meollo, porque es que esta colección se llama, atención, Mi primer autor. La colección de libros infantiles escrita por grandes nombres de la literatura española, algunos de los cuales yo admiro muchísimo, se llama Mi primer autor. Y uno dice, bueno, ¿y entonces los libros que los niños y las niñas han consumido desde que eran bebés que estaban escritos por un arbusto? Es que eso de mi primer autor, ¿por qué? Porque mi primer autor, mi primer autor de literatura adulta, se presta, nos hace el favor de hacer literatura infantil. Y entonces ya ese debe ser considerado el primer autor o autora que tengan estos niños y niñas. A mí me parece una falta de respeto horrorosa y además creo que demuestra una falta de compañerismo terrorífica. Y mucha ignorancia, mucha ignorancia porque es desconocer de forma absoluta lo que es la literatura infantil, cuáles son las finalidades de la literatura infantil, las características y los usos que se le da a la literatura infantil. A mí, no sé, yo creo que la literatura infantil es una de las literaturas más difíciles de escribir. Por muchas cosas. Porque primero hay que conocer los intereses, la psicología, el nivel de desarrollo de los niños y las niñas a los que están destinados estos libros. Y segundo, porque esos textos tienen que ser escritos de una forma muy particular porque el lector o la lectora a los que están dirigidos son unos lectores y unas lectoras muy particulares. Lectores y lectoras a los que además les da exactamente igual cómo de famoso o cuántos premios tenga ese autor de literatura adulta que se ha dignado a escribir un librito para ellos. Entonces, claro, esto fue una polémica un poco agria que se incendió en las redes y que trajo una consecuencia muy bonita. Trajo la consecuencia de que muchísimas personas nos posicionásemos como defensores de los autores y autoras de literatura infantil y juvenil que llevan décadas en nuestro país y en el mundo entero sacando material que seduce y hace feliz a un montón de niños y niñas de muchas generaciones. Entonces, fijaos, de una cosa un poco fea, un poco amarga salió una cosa muy bonita que fue esta defensa a ultranza de los valores y de la importancia de la literatura infantil y de la literatura juvenil. Fijaos, voy a leeros algunas frases concretas de una columnita que creo que merece mucho la pena leerse os la dejo ahí abajo en un enlace que el hematocrítico publicó en la revista GQ al respecto de este asunto. Cuando él se enteró de que se había hecho esta selección de autores para escribir libros infantiles él se pregunta, con mucho tino, como siempre porque Miguel, aparte de ser una persona divertidísima e inteligentísima es autor de literatura infantil y además maestro de infantil es decir, ¿quién mejor que una persona con ese bagaje para hablar de este asunto? Y él se pregunta, ¿quiénes son esos mejores escritores? ¿Los Premios Nacionales de Literatura Infantil y Juvenil? ¿Los ganadores del Cervantes Chico? ¿Los superventas españoles adorados por las niñas y los niños de este país? Como Pedro Mañas, Ledicia Costa, Diego Arboleda, etcétera, etcétera Claro, esto es lo que uno se esperaría si el periódico más importante de un país dice que va a hacer una colección de literatura infantil pero no, ellos lo que hicieron fue esta selección de este Dream Team para hacernos el favor a la sociedad de que por fin nuestros niños y nuestras niñas pudieran leer libros de un autor de un autor o de una autora de verdad porque los demás son autores de Chichinabo Uno dice, bueno, a ver no hay una licenciatura en creación de literatura infantil Un libro infantil lo puede escribir cualquiera Claro, lo puede escribir cualquiera por supuesto, otra cosa es que esté bien Es decir, un libro infantil lo puede escribir cualquiera igual que cualquiera puede escribir una ópera espacial Otra cosa es que eso tenga sentido que eso esté bien hecho y que eso conecte con el público al que va dirigido y que además cumpla con los requisitos que se esperan de ese tipo de literatura porque hay una cosa muy inquietante que es que por ejemplo Aramburu que es uno de los participantes dice, afirma que es necesario aplicar un filtro moral dice, a no ser que el autor desee propagar el gusto por el odio el crimen o la maldad Yo no sé este señor la literatura infantil que ha leído pero creo que le hace falta un repasito al barco de vapor, por ejemplo porque da unas ideas un poco dispartadas de lo que es literatura infantil sinceramente pero es que fijaos, muchos de ellos hablan que si de lo políticamente correcto que si de lo no sé qué que si de lo... bueno, ya sabéis pues otro de los invitados a este Dream Team es Vargas Llosa y dice sigo leyendo la columna de Miguel dice nos presenta la increíble historia de Fonchito un tierno protagonista que manipula a una chica para conseguir un beso que no le puede ni quiere dar y dice él súper educativo y sensible muy con los tiempos eso es lo que pasa cuando gente que no sabe del tema escribe cosas para la que no está preparada ¿no? que escriben cosas que creo que como sociedad ya hemos superado afortunadamente todo esto en fin ya sabéis cómo son las redes las cosas se multiplican se magnifican y al final todo lo bueno y lo malo todo acaba convertido en un meme y en esta discusión entró muchísima gente pero más que por el hecho en sí por una frase muy concreta que el famoso académico dijo en defensa de esta colección que él coordina dice hablando de las temáticas que hay en la colección dice son materias serias no es el pirata garrapata y la gallina turulata sino cosas que pueden dar que pensar bueno esto esto habla de no sólo de una ignorancia grandiosa de qué es la literatura infantil y para qué sirve la literatura infantil sino que además habla de jactarse de esa ignorancia porque porque habla de de no conocer ese ese mundo estar orgulloso de no conocerlo y encima tener la soberbia de actuar como si llegase para salvarlo ¿no? así lo interpreto yo a mí me parece demencial dice antes leíamos la biblia la iliada ahora no se lee nada de eso yo no sé en qué en qué realidad paralela se crió este señor pero yo ni leí la biblia y la iliada siendo niño ni nadie que yo conozca ni creo que sea lo apropiado ni creo que sea lo deseable es decir para los niños y para las niñas hay literatura apropiada para su edad que les apasiona que les interesa por la lectura etcétera etcétera no creo que haya ninguna necesidad con la de libros que se han escrito en la historia de darle a unos niños ni la biblia ni la iliada pienso yo pienso yo desde mi humilde opinión de pedagogo y maestro pienso yo pero es que ahora ahora viene lo más gordo ahora viene ya el remate de los tomates yo no sé si esto ha salido en la prensa o en la tele pero dice sigue hablando el famoso académico dice pensé en un niño en las termópilas y escribí el cuento en media hora es decir este hombre no solo presume de que ha venido a salvar la vida lectora de los niños escribiendo un cuento sobre un un niño que lucha en las termópilas y que ese cuento va a servir para endurecer a nuestros infantes y en convertirlos en auténticos adalides de la fortaleza y de la no sé no sé de qué sino que además presume de haberlo hecho en media hora es decir muestra muestra que ese trabajo que ha presentado está tan poco pensado tan poco elaborado que tardó media hora en hacerlo a mí que me daría me daría una vergüenza horrible a mí se me caería la cara de vergüenza os lo digo en serio desde el mayor de los respetos y desde el mayor de los pudores porque además es escupir a la cara de los autores y autoras de infantil y juvenil que se pasan meses o años elaborando los buenos libros de literatura infantil y juvenil entonces claro ya esto de regodearse en la propia ignorancia se traspasa y llega al punto casi de mirar por encima del hombro a todos estos autores y autoras que están haciendo su trabajo bien y de forma consecuente y de forma laboriosa a mí me parece además muy triste una cosa que he leído en varias defensas de la literatura infantil y es que se habla mucho de que la literatura infantil sirve para formar a los lectores del futuro y no creo que sirva para formar a los lectores del futuro no creo que su valor esté en que esos niños y niñas se convertirán o seguirán siendo lectores creo que ya tiene valor en sí tanto valor como el que tiene para los adultos en un sentido de entretenimiento en un sentido de formación en un sentido educativo en un sentido de todo es decir educar a los niños y a las niñas no es importante de cara a que se conviertan en adultos es importante de cara al hecho de que son niños y niñas y que son personas pequeñitas y ya está entonces claro son muchísimos temas que a mí me me parecen espeluznantes después bueno no quiero casi hablar de esto porque es un tema peliagudito por aquí pero dice Vargas Llosa por su parte añade revisar los clásicos desde la corrección política es matar la historia entera de la literatura y lo importante es salvar la lectura para que no desaparezca en fin bueno todos estos autores silenciados lo están pasando fatal no pueden expresarse no pueden decir lo que piensan no pueden no tienen plataformas no tienen forma de decir sus opiniones es que es terrible lo que la corrección política está haciendo por estos autores que que viven en el ostracismo prácticamente los pobres una pena esto como he dicho antes llevó una cosa preciosa y es que todo el mundo muchísima gente en twitter empezó en relación sobre todo a la frase ofensiva sobre el pirata garrapata empezó a hablar de sus libros infantiles favoritos y de cómo le marcaron en su infancia y durante dos tres días twitter estuvo lleno de portadas de libros de barco de vapor que habían marcado a un montón de personas de distintas generaciones gente de veintitantos gente de treintitantos de cuarentitantos de cincuentitantos libros que habían marcado la infancia y la vida de un montón de generaciones y que muchísima gente recordaba con un cariño infinito y con un agradecimiento infinito en relación a esto el autor de Fray Perico y su borrico hizo un tweet diciendo que en septiembre iba a salir una nueva parte del pirata garrapata que era el pirata garrapata en Marte y me pareció una cosa maravillosa y fue muy bonito ver a todo el mundo hablando de la importancia de la literatura infantil y juvenil reconociendo la labor de los autores y autoras que se han dedicado en cuerpo y alma a escribir libros para niños y para niñas desde el más absoluto respeto la más absoluta humildad intentando transmitir en ellos valores positivos diversión entretenimiento amor por la cultura amor por la lectura y sin darse aires de grandeza de querer venir aquí a hacer libros de verdad y a poner en a hacer libros para niños a auténticos autores todo esto no es ningún ataque a a ninguno de los de las personas de los participantes de este de esta de esta colección a algunos de ellos los admiro personal y profesionalmente como por ejemplo a Rosa Montero o a Juan Gómez Jurado y era sólo una reflexión sobre la poca importancia que se le dan a algunos géneros hemos hablado ya de esto aquí en el canal bastantes veces sobre el menosprecio al que se someten algunos géneros porque digamos no se entienden como de primera línea porque no se entienden como la gran novela porque están destinados a grupos concretos ya sea de edad de género o de intereses particulares y creo que es importante que aquí que hablamos tanto de libros y que hablamos tanto de literatura rompamos una lanza a favor de los autores y de las autoras de literatura infantil y a los autores y a las autoras de literatura juvenil que yo creo que en España hay una cantera gloriosa que creo que si bien es cierto que tenemos una ristra de autores y autoras durante todo el siglo XX de literatura infantil y juvenil maravillosa ahora mismo hay gente que además es muy joven que está haciendo cosas rompedoras novedosas y preciosas y creo que es muy importante que valoremos el trabajo de todas estas personas porque este este elitismo intelectual que algunas veces sale por peteneras y esta vez ha salido contra la literatura infantil a lo que lleva es a a eso a a clasificar a los lectores entre mejores lectores y peores lectores o a clasificar a los autores entre mejores autores y peores autores según a quienes esté dirigido su producto y eso es una ridiculez porque incluso hablando en los propios términos de estas personas entonces qué pasa con 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 Perrault qué pasa con Andersen qué pasa con los autores clásicos cuya obra son los puntos álgidos de la literatura infantil a lo largo de la historia los clásicos sólo valen si son clásicos de literatura adulta no tienen valor si esos clásicos han perdurado por 200 o 300 años y han sido transmitidos de generación a generación no sólo de forma escrita sino también de forma oral entonces vamos a respetar a las personas que dedican su vida y su trayectoria profesional a hacer libros infantiles y hacer libros juveniles porque a ver quién es capaz de hacer un libro que perviva en la memoria por generaciones como muchos de los de por ejemplo Barco de Vapor a ver quién es capaz de ponerse delante de una hoja en blanco y escribir una historia que enganche a niños y a niñas que todavía ni siquiera reconocen las letras a ver quién es capaz de ponerse delante de una hoja en blanco y hacer unos dibujos que pervivan que impacten que enamoren y que fascinen a sus lectores a ver quién es capaz de hacer una literatura tan enfocada a un público concreto como es la literatura infantil o como es la literatura juvenil y que a pesar de estar enfocada a este público tan concreto sea capaz de fascinar a lectores de otras generaciones a las que esa obra no está dirigida yo en el último par de años he leído un montón sobre todo de cómics y de álbumes ilustrados tengo que reconocerlo novela infantil o juvenil leo menos pero álbumes ilustrados y cómics sí leo bastante y en los últimos años he leído cosas que son de quitarse el sombrero y de darle un beso al libro porque no sólo es fascinante como tal sino que muchas de estas obras enfocadas a un público juvenil en formato cómic que yo he leído están al nivel o por encima literariamente de historia de dibujo de todo de obras estrictamente dirigidas al público adulto entonces en fin vamos a darnos menos aire vamos a bajarnos los humos un poquito y vamos a ser un poco respetuosos con el trabajo de los demás eso es lo que yo quiero decir que viva la literatura infantil que vivan los autores y las autoras que se dedican a la literatura infantil y juvenil y ya que estamos hablando de este asunto me encantaría que aquí abajo me dejaseis el título de el primer libro que recordéis haber leído cuando erais niños niñas niñas yo os lo digo el mío el primer libro que yo recuerdo haber leído era un libro de barco de vapor de la línea azul que se llamaba Mariquilla la Pelá Mariquilla la Pelá que además me parece súper mágico yo de esto no me había dado cuenta me lo dijo una amiga que el primer libro que yo me leyese se llamase Mariquilla la Pelá y que mi primer libro como autor hubiese acabase teniendo un título tan parecido mariquita no sé si es una de esas cosas freudianas que están en tu mente que tú no sabes pero que tu cerebro sí pero a mí me pareció una conexión preciosa y maravillosa en fin que nada más que me callo ya que me pongo muy pesado que que eso que viva la literatura infantil y juvenil hasta la semana que viene me pongo muy pesado que tú me pongo me pongo me pongo